Yo sé muy bien que es el momento de verte partir Aunque no quiero y que dejarte ir Sé que siempre estarás junto a mí Lo que más quiero es que vueles y seas ese lucero Que más veo en la noche de desvelo Para saber que estás junto a mí Y aunque te va, seguirás presente Y ahora aunque tú no estás Sigues en mi mente, nunca te voy a olvidar Fuiste especial en cada momento que pudo pasar Yo te veré cada noche a ti brillar Cada noche aunque te va Yo podré ver en la realidad Que tú no estás Junto a mí 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 Siempre tendré yo presente Que estaré algún día contigo Que por más que yo no quiera Siempre será un castigo El no tenerte aquí El no vivir junto a ti Que este silencio Hablé solo y diga lo que me pasa a mí Es que yo siento Que se me fue algo de adentro de mis sentimientos Que por más que siempre intento No olvidé el momento Cuando te conocí Cuando aquella tarde por primera vez yo te vi Y aunque te vas Y aunque te vas Seguirás presente y ahora aunque tú no estás Sigues en mi mente Sigues en mi mente nunca te voy a olvidar Fuiste especial En cada momento que pudo pasar Yo te veré Cada noche Cada noche A ti brillar Cada noche Aunque te vas Yo podré ver la realidad Que tú no estás Junto a mí 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 Gracias por ver el video.